Yo te vi que la realeza se suentrada, hágame en el favor mirada, si el silencio o en la sala, nublado tiene el panorama, todo aquel que no creía que el talento aquí sobraba. Yo te vi que la realeza se suentrada, hágame en el favor mirada, si el silencio o en la sala, nublado tiene el panorama, todo aquel que no creía que el talento aquí sobraba. No estás hombre, no estás hombre, de estos dos hombres, Angelito y John Eddy, mírame en donde te esconde. No estás hombre, tú no estás hombre, de estos dos hombres, Angelito y John Eddy, mírame en donde te esconde. La reta de piranía, tu mime se fantasía Y acuérdate de esto, lo que sube baja un día Para tu ya, si te metiste con él no te cuadra de problema Y vas a tener que pagar bien cara a tu intrudencia Para pasar una vergüenza, preparar tillería y alestar tu defensa Fui consagrado de esta mente, para callar la imprudente Porque gente que habla mucho, entre a mí no me ha sorprendido Y cuando pongas oído a mi letra, cosa da más celebrarlo Donde tu mente penetra, intensa y partícula lírica que establezco Reluciente mi escritura y un lenguaje pintadezco Mi intención es acabar con todo lo inferior Porque animales como gustan el peligro de extinción La ficción es lo que viven los ingreídos Que pasan tirando mucho y después salen dolidos Porque no tengo enemigos, ni tampoco tengo amigos Solo tengo conocidos que en mí nunca han creído Oportuna es el momento para ya romper el hielo de albida El talento que llevo por dentro Pasaste tu milini y ahora yo pues abro fuego Si te pasas delito, te estrujo como un sorbeto Como un rompecabezas de cidito y tú mueres Múmeros, múmeros El talento no aparece y no entiende Esto es como la ruleta rusa cuando menes se le espera Tanta nena ya se nubla, desde tu tecuerza Vengo tumbando cabezas, siendo árboles incenso Aviso mucho riesgo, cuidado, a mí no te trastornes Toda persona sabe que Angelito Donde quédate el sol, de mi lobo en el fundamento Como una gran estrella En Hollywood se fue atrás de mi mano, fue su huella No te asombre, no te asombre, de estos dos hombres Angelito y John Henry, mira a ver dónde te escondes No te asombre, tú no te asombre, de estos dos hombres Angelito y John Henry, mira a ver dónde te escondes Depende de tu ironía, tú vives en fantasía Y acuérdate de esto, lo que sube baja un día Ya, ya, ya